Atención, atención, este juego va a empezar Atención, atención, no se puede equivocar Atención, atención, vamos todos a bailar Atención, atención, vamos todos a cantar ¡Hola! ¡Uh! ¡Wow! Atención, atención, este juego va a empezar Atención, atención, no se puede equivocar Atención, atención, vamos todos a bailar Atención, atención, vamos todos a cantar ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Vamos aquí! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja!